Sony presentó al mercado ecuatoriano su nuevo celular modelo Sony Xperia Z5 que revoluciona la era de los smartphones, pues integrando la mejor cámara de Sony. Por supuesto, pues las cámaras de emboga también estuvieron presentes para captar todos los formelones. Ecuador se une a los países que tienen la oportunidad de disfrutar del mejor smartphone del mundo. Es una noche muy especial, es una noche muy especial porque de la mano de Sony vamos a experimentar el arte y la tecnología. De esta manera se dio inicio a esta noche, en la que el tiempo no fue suficiente para vivir los múltiples beneficios del nuevo Sony Xperia Z5. Ganadores del IFA 2015 por el mejor teléfono Android, ganadores del IFA 2015 por la mejor cámara en un smartphone. Tenemos con nosotros el Xperia Z5 y para hacerlo un poquito más rápido y un poquito más ilustrativo, un video. No se necesita un superhéroe, solo se necesita un gran teléfono. Con una increíble cámara y batería con rendimiento de hasta dos días. La mejor cámara del mundo en un smartphone. Nuevo Xperia Z5 de Sony. De la misma forma se realizó el lanzamiento de su versión compact, dirigido para los fashion bloggers. Con este nuevo modelo de celular nos están abriendo las puertas para también probar nuevos celulares, o sea, nuevos modelos de teléfono. Bueno, la calidad es magnífica y de hecho, por ejemplo, a mí subo fotos diariamente. Y sí me interesa que un celular, o sea, no puedo andar con la cámara todo el día. Entonces me parece súper práctico que un teléfono me brinde la posibilidad de hacer fotos a diario con una excelente calidad. El arte fue el coprotagonista de la noche, con una muestra de fotografías captadas con la calidad que solo el Sony Xperia Z5 nos ofrece. Y la develación de la imagen ícono Sony Colors of Rainbow. Es una foto tomada real, es real la fotografía, ¿verdad? Y lo único que yo he hecho es resaltar los detalles de cada cosa, ¿no? De cada elemento, como ustedes ven, pues, y el hijito orgulloso del árbol papá tomándose una selfie. En el lanzamiento los asistentes pudieron vivir la experiencia que brinda este smartphone en los diferentes puntos, donde los asesores explicaban sus funciones. Para cerrar el evento y como ya es costumbre de Sony, se entregaron tres Sony Xperia Z5. A quien más posteó en Instagram, en Twitter y a quien obtuvo más likes.